Disparison de armen Disparison de armen La bendita ciudad que está bien, boludo Se lo cae Exacto, vamos a ver donde se caen, avisen si los cortan Último es muy, es muy, muy riesgoso La targa, la targa, la targa, boludo Acelerate, el último auto Acelerate 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 Vare, vare Prendejo te estoy diciendo Ovecito pequeñito No, blanco No, blanco Putos de mierda Se fueron, se fueron Pinchado igual Y si se pincharon Ya nos estamos moviendo Hacia el barrio vamos vamos mas o menos vamos derecha blanco arrancate que se bajaron al frente ahora hay rojo que se metió un hueon le levanta por atras y lo metemos a recorrer lo dieron venir todos era rojo, era auto rojo pícale, pícale la pecharon todas las ruedas los otros donde estan? atras de todo subo un frag subo un para arriba metete metete bajamos aca hay que bajarnos bajate se meten por el lado agarra rojo agarra rojo subo un italy hay que recubrir al italy disparo tambien o no? yo soy el que esta full arriba yo tambien estoy full estoy en la escalera si quieres subimos nos juntamos y vamos juntos vamos dale pero estos tipos donde estan? pueden subir por la escalera estoy frigo y yo estamos subiendo la escalera agarralo la escalera estamos yendo no 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 estan todo aca estan todo aca arriba estan todos aca arriba estan todos aca arriba estan todos aca arriba me dejaste solo wean pero baja weonados son 10 No van a hacer mierda Yo la quede Escalera de la secundaria Escalera de la secundaria Está acá abajo Está arriba Está hecho mierda debajo de la segunda planta Lo hice muy mierda Tiramos te hago acá Cuidado Están hasta arriba o que Estamos bajando Están por las escaleras Por ahí no por ahí no Estoy viendo full arriba Estoy full arriba Ya se dije Está full arriba Yo también estoy PUTO 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 Estoy arriba Yo también estoy full arriba Si querés ven y nos juntamos Y vamos juntos Rampa 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 ¿ ry tu auto se lo robaron? Yo lo de rey No están en rampa No están en rampa Corre, corre, corre No están bajando por la rampa, ¿no? Ahí está, ahí está Caí uno, atropellaron Creo que piso uno Los tengo en rampa, uno bajaron Uno están abajo, están abajo Batió uno, batió uno, hay un montón, negro, hay un montón ahí Yo batió uno, yo batió uno ¿En qué piso están? Tres, 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 tres bajando para dos Avancemos, avancemos, avancemos Avancemos, avancemos, avancemos acá Se le pusieron de blanco otra vez y lo paliaron Creo que se están andando de verde, ¿no? Uh, sí, sí, sí Ellos en verde Suben por la rampa, suben por la rampa, negro, suben por la rampa Los de verde son ustedes Nosotros estamos en el cuarto A mí uno me dijeron Me acabo de poner de verde, suben Ah, subo, subo, subo Por la carretera, por la carretera, por la carretera, por la carretera Por la carretera, por la carretera, por la carretera, por la carretera, por la carretera Nada, acá, tío, vayan a la derecha Tiago, por acá, derecha Había uno por acá que me cago a tiro Tiago, Tiago Te vengas por la carretera, güey Eh, Michelo, querés que corramos a la otra carretera ¿A la otra rampa? Están todos ahí arriba, literal Ahí arriba Están todos arriba de verde Están todos arriba de verde Están todos arriba de verde Nos corren todos, nos corren todos Piso uno, piso uno, piso uno, lado de la rampa De la parte de atrás Suite, suite, suite No, 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 yo me sobreí, sobreí Nos corren a todos, eh, pero hardcore Nos corrieron del lado de Arcadius Ah, somos nosotros, somos nosotros, eh Están arriba, están arriba, están arriba Venga, 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 venga No, 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 no El blanco es de ellos, eh Michelo, no, no Soy yo, soy yo, soy yo, aquí Acá la derecha, aquí ¿Dónde están estos pibes? Uno, muerto, muerto uno Aquí la derecha, aquí Listo, muerto, muerto uno Eh, vamos al cortado, negro A la autofita Están todos ahí, todos ahí ¿Se saca conmigo? Hay uno que le robó el auto a Foster, eh, cuidado Muerto, 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 muerto Están todos ahí, literal, eh Me estoy chalequeando, Cris Me estoy chalequeando también, eh Yo tengo chalequeando Están pusheando por la entrada Están cogidos, están cogidísimos, güey Hermano, pusheca en la calle Sí, 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 yo Bueno, escúchame, tienes vindas para mí, chaleco, güey Sí, venden, tengo morfina Rampa, rampa entre piso 1 y 2 Rampa entre piso 1 y 2 No entraba rojo Estoy, estoy, estoy en la entrada ¿Quién de ustedes se agarró el auto a Foster? Yo, yo, yo Yo arreglado, yo sé No me la guantera, no me la guantera No me la guantera No me la guantera No me la guantera Uno se estaba tirando morfina, le hice mierda Yo acá, soy, acá, soy Yo arreglado, yo Yo arreglado, yo Yo arreglado, yo Yo arreglado Uy, yo arreglado Puedo una guantera No, me la guantera No, me la guantera Me morí, me morí Muerto uno, muerto uno Estamos en el Banchi azul Se está andando a bordo, correlo Sí, 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 vamos, vamos Se está poniendo motilos Se metió, se lo corremos, lo corremos, lo corremos No, somos nosotros No, ven Muerto, muerto otro Escúchame, se metió Mate uno, mate uno Ah, muerto, dale, 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 carona Arriba, piso de arriba he hecho mierda Piso de arriba hechos mierda Que suba, que suba, que suba, que suba, porque lo tengo ahí Lo estoy haciendo mierda yo por el otro lado, wey Muerto, 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 muerto Bueno, 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 bueno